Jorge Barrio, buena referencia, señor Barrio Sí, sí, bueno, buenas tardes para todos Gran arranque, gran arranque El circuito 9 es una pista que a mí particularmente siempre me encantó La disfruté muchísimo manejar y bueno Da gusto arrancar así con nuestro... Casi nuevo, ya tiene una fecha, pero bueno Una fecha no es nada, casi nuevo Toyota Corolla GRS, bueno, del PCR Categoría que viene progresando Y bueno, por nuestra parte nosotros venimos haciendo nuestro trabajo Y me alegra poder retribuir Obvio que todavía estamos en las primeras etapas del fin de semana Recién arranca el primer shakedown Pero es lindo sentir así y arrancar así El auto se sintió muy contundente Me quedé muy conforme con el auto Tenemos que chequear una fusilidad del motor Pero en línea general el auto arrancó con el pie derecho Y bueno, hay que seguir mostrando el potencial que tiene el Corolla De las primeras pruebas en el cabalén a este día ¿Cómo se ha evolucionado con el Toyota? No, se ha evolucionado muchísimo Creo que de todas formas alcanzamos un gran nivel al auto bastante rápido Pudimos ponerlo en una puesta a punto que nos dimos cuenta que era el camino a seguir Pero bueno, obvio que ese fue el cabalén Después nos tocó Termas y nos tocó adaptarnos a la pista Y ahora nos toca Buenos Aires, nuevo para nosotros Así que hay que seguir trabajando Es así Pero bueno, obvio que arrancamos bien Y eso es buenísimo porque mañana nos da mucho más tiempo a probar un montón de cosas Para poder seguir desarrollando este nuevo Corolla ¿Qué tipo de auto se requiere para el 9? No, es un auto muy... El 9 es una pista dificilísima para... No solo para los pilotos, ¿no? Porque es una pista que tiene todo Sino que también para los ingenieros Porque nuevamente es una pista que tiene todo Y no tenés escalas, ¿no? Pasá de venir dos curbones rapidísimos De casi quinta marcha, 200 O más de 200 A tener una curva de 80 kilómetros Que es la entrada del 9 Que, como te digo, tenés que tener un equilibrio excelente El auto tiene que traccionar Tiene que ser rápido en los curbones Tiene que estar bien equilibrado en lo rápido, en lo lento En las curvas medias Es muy difícil, muy complejo para los ingenieros Poder poner a punto un auto excelente para todas las partes del 9 Creo que lo importante es que quede un bien con un plus Bien más en todo momento, ¿no? Que no te quede ni muy bien en lo rápido, ni muy bien en lo lento Sino que tener un equilibrio lógico, bueno en toda parte de la pista ¿Ustedes vivimos viendo aquí en la semana? Dale, muchísimas gracias Agradecerle a Toyota Surry y Argentina por la oportunidad Voy a intentar poner el Coralito en lo más alto ¡Gracias! ¡Gracias!